Un gran amigo nuestro que responde al nombre de Frank Ajeno, coordinador musical y artístico de la hora del swing, plasmó en una hoja de cuaderno un pensamiento y sentimiento que luego hizo canción tras la partida, gracias Bachatin, tras la partida de su mejor amigo, quien conoció en las redes. Es una canción un tanto triste y la compartimos en esta noche con todas las personas que de alguna forma algo o alguien se le ha ido. No te vayas es el título de la canción que no pretendemos deglosar en esta noche, sino simplemente presentarla para que usted sea partícipe y testigo de este acontecimiento literal en la voz de nuestro invitado de esta noche, Horby Arriba. No te vayas amigo, no te vayas ahora, piensa que no he podido darte un gran abrazo. No te vayas, ni mirarte a los ojos y hablarte frente a frente, estrecharte mis manos, por favor no me dejes. No te vayas. No te vayas amigo, ya nos quedan mis sueños por lograr en la vida, y aún nos quedan caminos por andar en el mundo. No te vayas amigo, no te vayas. No te vayas amigo mío, caminemos de nuevo en sus caminos, como en los viejos tiempos, mirándonos sin vernos, mi hermano yo te quiero. No te vayas amigo, no te vayas amigo, no te vayas amigo. No te vayas, amigo, así sin despedirte Sin darme un fuerte abrazo y mirarme a los ojos Y mirarme de frente y estrecharme la mano Enciende mi agonía, no puedo con mi llanto Y aunque el cielo te llame, entiende mi tristeza Al pensar que tus ojos despacito se cierran Me destroza el alma No te vayas, amigo mío, caminemos de nuevo en sus caminos Como en los viejos tiempos, mirando los invernos Mi hermano, yo te quiero No te vayas, amigo mío Estar tan lejos y sin razones Si te vas, me dejas el karma Y una gran tristeza clavada en mi alma No te vayas, no Las notas finales de la canción Como el inicio mismo de la introducción de palmo a palmo En el puente de la melodía Te roban, te atrapan y te consternan Con esta historia hecha canción De Frank Ajeno en la voz de Orbi ¿Cómo se siente al cantarla?